¿Tú te fijas en las publicidades que hay en las calles? Claro, si yo... ¿Tú me fijas? Yo me presento, yo soy esta, ya está Catalina, ¿verdad? Y voy a estar representando a Bogotá en estos Juegos Nacionales, en Squash, entonces, pues, quería hacer la invitación para que estés pendiente de los Juegos y nos sigas apoyando, porque ya eres todo un deportivo. Bueno, vale, muchas gracias. Me encanta. Bueno, gracias. Chao. Chao.